Hoy está previsto que llegue a 15 metros con 30, el lunes 15 metros con 70, el miércoles 15 metros con 90. Esto significa que por lo menos vamos a tener entre 500 y 700 desplazados más. Por eso la coordinación que se está haciendo en las evacuaciones es fundamental y destacar el rol del Ejército Nacional. En la medida en que toda la parte logística, toda la operativa se ha concentrado aquí. Aquí están todos los camiones, hay 25 camiones dispuestos con destino a las evacuaciones. Los funcionarios de la Intendencia, tanto del Departamento de Obras, de Servicios Públicos como de otras dependencias, están coordinándolo aquí desde el cuartel del Ejército Nacional. Y sobre todo, bueno, volver a recalcar lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Cuando el comité comunica a cada familia de que tiene que proceder a la evacuación, no dejar para último momento. Las perspectivas son bastante negativas hacia la próxima semana. ¿Hay que reforzar en algo la presencia, por ejemplo, de ACE o de instituciones de asistencia social? Bueno, con ACE, con el Ministerio de Salud Pública y con la mutualista, se está trabajando muy, muy, muy pegado, porque como uno podrá ver aquí en la Ciudad de Salto, el frío es intenso. Está previsto también frío para toda la semana que viene. Creo que ha sido positivo el hecho de una policlínica móvil. ACE dispuso una policlínica móvil que está recorriendo las 219 carpas que hay en la Ciudad de Salto. También se extendió los horarios de atención al público en las policlínicas de la ciudad, muy próximas a donde están las concentraciones de carpas. Hay 3 policlínicas, por lo menos, que extendieron su horario de atención hasta la hora 20. También nos informaba el Ministerio de Salud Pública que se dispuso un número mayor de médicos, sobre todo pediatras, previendo que algún evacuado pueda requerir la asistencia médica inmediata. Existe un emprendimiento de todas las fuerzas, con todos los materiales, pero fundamentalmente con planes, desde el punto de vista de la actuación estratégica. Se me ha dicho en el camino de que existe una evaluación, conjuntamente con el SINAE, de que a cada metro que sube el río, dónde puede llegar, la gente que puede ser desplazada. Bueno, y las posibilidades de reubicación transitoria y precaria, obviamente, de los vecinos que tengan que, lamentablemente, ser sacados de sus casas. Esta situación, que aparentemente en esta región de Sudamérica ha venido para quedarse, el cambio climático hoy golpea de otra forma que no lo decía anteriormente, que se exige que de alguna manera el Estado, y en este caso el organismo coordinador, tome las medidas necesarias como para que se puedan mitigar de alguna manera las consecuencias de las crecidas. Nosotros, desde Defensa, apoyamos todos los planes que se están realizando, e incluso hemos concretado con países amigos algún tipo de ayudas que tienen que ver con la posibilidad de tener una mejor atención de la gente desplazada. Los acuerdos de cooperación a veces tienen ese objetivo. Y también venimos a apoyar, que de eso se trata la visita del Ministerio de Defensa, a el personal que también, por distintas circunstancias, porque este es personal que proviene del pueblo, proviene de la sociedad, tiene afectada su vida personal y sus familias. En caso de que se agrave la situación, ¿se piensa reforzar el personal militar en el área? Nosotros, el personal que hoy existe acá, que es el de la unidad, pero también el apoyo de la brigada, porque acá se atiende a través de la brigada, también otros departamentos, como por ejemplo Paisantú, Artigas también, es un primer nivel que hoy es suficiente. Las precipitaciones en la cuenca media y alta, el pronóstico, es de que el río Uruguay a la altura del puerto alcance los 15 metros con 90 el próximo miércoles. De mantenerse las condiciones pronosticadas, este sería el pico de la creciente. Los pronósticos siempre fueron superados por la realidad, en cuanto a la cantidad de agua que cada lluvia aportaba. Todos los pronósticos consultados, tanto norteamericanos, como brasileños, como argentinos, y dentro de ellos diversos sistemas de pronósticos, coincidían en valores que después, una vez cerrado el día, eran inferiores a lo que realmente pasaba. Eso ha contribuido a que la cantidad de agua haya sido siempre mayor a la que se esperaba. Entonces, al día de hoy estamos dando aviso de los 15 metros en salto, los 15 metros con 70 el día lunes, y el objetivo de no superar los 15 metros con 90 alrededor del miércoles de la semana que viene. No hay ningún riesgo de colapso de la presa como ha circulado por ahí. Estamos en condiciones todavía muy lejos de la capacidad máxima del lugar que tiene Salto Grande. Tiene una capacidad superior al doble de lo que hoy se está erogando sin ningún tipo de problema. Y, una vez más, se comprueba que si el Salto Grande no estuviera en este lugar, los impactos de la crecida hubieran sido mucho peores, y mucha más cantidad de gente hubiera sido afectada, tanto en Salto como en Concordia y también en Paisandú. La cantidad de agua que llegará en los próximos días obligará a que Salto Grande erogue un caudal mayor al que ya se está registrando. Esta crecida, como decía Gabriel, va a tener alrededor de 33.000 metros cúbicos por segundo de caudal de pico entrante al lago. Además, es un caudal sostenido en el tiempo. Eso la hace diferente a otras crecidas. Van a ser como tres días con caudales similares a ese, y como cinco días sobre 30.000. Entonces, el efecto hubiera sido aproximadamente un metro sesenta más de inundación en las ciudades aguasabajo inmediatas, en Salto y Concordia. O sea, el Salto hubiera llegado, estaría llegando cuando llegue ese pico, si no existiera la represa, a la cota 17.50. Entonces, el efecto de mitigación en esta crecida, que es de cuenca alta, es bastante importante. Porque uno, al ser una crecida de cuenca alta o media, tiene varios días para actuar como nosotros, bajar el lago y poder erogar el agua primero, ir inundando las zonas de a poco. Cuando llegue ese pico, se amortigua. Esa es la tarea que se hizo. Desde Salto, Rodrigo Tejeira, con cámara de Nicolás Yardín, InfoTNU.